... Desastre agropecuario, este es el nombre que las entidades rurales están colocando a las más de 20 millones de hectáreas inundadas, anegadas de nuestro país entre La Pampa, Buenos Aires y diferentes lugares del centro, de la parte más mediterránea de la Argentina. Hay una fuerte preocupación por el campo a pocos días de una gran cosecha de trigo. Las regiones más perjudicadas son la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba y de Santa Fe. Allí se realizan el 25% de la agricultura y se encuentra el 26% del ganado vacuno del país. No hay lugar a duda que este es el tercer año consecutivo que tenemos exceso de lluvias. En el 2016 fue el mes de marzo, en el 2017 este año fue el mes de abril. Y se continuó durante todo el invierno, con lo cual hay afectadas cerca de unas 14 millones de hectáreas, de las cuales 8 millones son agrícolas y hay en juego también 14 millones de cabezas de ganado. En la provincia de Buenos Aires el 60% de la producción lechera está en regiones inundadas o anegadas, al igual que un porcentaje similar del rodeo vacuno. Una situación también era muy complicada, tambos necesitan que circulen los camiones todos los días y con una red vial rural colapsada en la provincia de Buenos Aires. Si querés que nos metemos en agricultura, haciendo un análisis sobre eso, tenemos parte de la cosecha gruesa pasada que no se levantó. Tenemos una siembra fina que debía haberse producido en invierno de este año, en los meses de mayo, junio, julio, y no se ha podido sembrar. Y acá en caras a una nueva siembra de gruesa que se produciría en los meses de octubre, noviembre, parte de diciembre, que la gente la verdad que no se sabe si se va a poder sembrar.